La Superfamilia Podrás escoger tu ropa, podrás escoger tu sigla, podrás escoger tu novia Y como vivas tu vida, podrás escoger tu casa y el barrio donde tu vivas Pero ten presente nunca, podrás escoger familia Familia es familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, yo tengo familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia Tengo una tía bocata y mi hermano el ingeniero Y el tramposo mentiroso, mi tío y mi padre fue mujeriego Mi apita, una prima fucuruba y una tía que bien chismosa Y un primo que tiene barba y del coco es la más hermosa Familia es familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, yo tengo familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, desde Florida para el mundo, la superfamilia Un primo que está en la cárcel y una hermana vanidosa Y yo el loco ya somos tres, los hijos de Carmen Rosa No falta el que fuma creepy y el que se lleva las cosas Pero somos la familia y que importa si son las cosas Familia es familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, yo tengo familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia Familia es familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, yo tengo familia, quieras o no quieras Familia es familia Familia es familia, yo tengo familia, tu tienes familia, quieras o no quieras Familia es familia, familias o no quieras 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 o no